A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaré si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Yo como de solo pensar que ahora estoy durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede ser nada Porque sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna de que siempre tuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna de que siempre tuve ausente Y la luna te vio y ahora ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar ¿Cuál de cosas que podíamos haber resuelto solamente con yo dialogar? Y para olvidarte a veces me he tenido que endrogar Y salgo de las notas pero el que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero de comienzo poderme empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo hay mil decepciones Y conmigo miles de decepciones Muchas tentaciones, malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dicen nada, tú te guardas todo Yeah Yo lo hago tan bien es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos a punto de flotar los dos Yeah Ahora sé colores míos porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Que te dañe la mente Yo testigo la luna de que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Yo testigo la luna de que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdones Que no veía cuando te fallabas En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocabas Pa' que te fuera te di mis razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que tú funciones Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a perdonarme Y si no te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Yo testigo la luna de que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Yo testigo la luna de que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, Tito Flow